El día de mañana, muy temprano, estaré volando a Puerto Rico por segunda vez y no se imagina la emoción que siento en estos momentos. Como mencionas, de momento estoy en Michoacán con la familia, entonces creo que todo resultó perfecto. Tuve la oportunidad de estar unos días en casa antes de partir, entonces me arropé de todo el cariño de mi familia y voy llena de energía. ¡Qué lindo! Ese es el mejor motor, las mejores baterías recargadas que uno puede llevar para enfrentar un concurso como este. Bueno, Carolina, para quienes no recuerdan, este concurso se realizaba el año pasado, pero debido a la COVID-19 tuvo que ser cancelado, así que esta es como la segunda parte. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo fue para ti prepararte mentalmente y saber que, bueno, tenías que continuar después? Creo que cuando tienes una motivación, nada te detiene y por lo menos yo siempre tuve el objetivo súper claro y para muchas personas que no lo saben, tengo aproximadamente tres años preparándome para este evento, entonces, obviamente, por cuestiones de pandemia, lo mejor fue posponer el evento, siempre va por delante la salud y para mí lo tomé como unos meses, un poco de descanso, también de pasar Navidad, Año Nuevo en casa y recargar pila porque eso es lo más importante. Creo que el tener esta segunda oportunidad, que como dicen, siempre es una oportunidad única en la vida, digo, bueno, ahora tuvimos la oportunidad por segunda ocasión y voy más recargada aprendiendo de lo que ya se vivió y con la intención de disfrutarlo al máximo, porque ahora nada más vamos una semana. Una semana. Bueno, entiendo que eres la primera michoacana en representar a México en este concurso, ¿cierto? Es cierto. Sí, soy la primera michoacana. Ya te imaginarás el orgullo que siento. Claro, bueno, ¿y cómo te preparas? ¿Cómo te has preparado para este concurso? ¿Cuál es la huella que quieres dejar en el paso? Independientemente si te llevas o no la corona, ¿qué quisieras dejar de ti en este concurso? La preparación es muy integral, es muy completa. Mis Mundo es el certamen más exigente en el sentido de que va más allá de la belleza. Buscan una mujer con un mensaje, con un propósito y muy comprometida con la sociedad. Yo hace dos años tuve un accidente muy fuerte en el cual mi vida estuvo en riesgo. Y para mí fue un despertar de mi persona. Y si antes era disciplinada y era comprometida y me encantaban los retos y ayudar a las personas, esta señal de vida yo la tomé como una segunda oportunidad de vivir y darle un propósito muy importante a mi vida. Y a través de ese certamen yo lo veo como esa gran oportunidad. Yo siempre le pedí a Dios que me mostrara el camino, hacia dónde llevar mi misión de vida, mi propósito. Y las cosas de la vida me han llevado ahora a estar en este certamen de belleza. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?